Estamos aquí en Contrapunto y tengo la grata experiencia de poder estar compartiendo en esta oportunidad con mi querido amigo, el guitarrista Rubén Rebolledo, que me acompaña. Voy a presentarles para ustedes un tema que está incluido en mi último disco, mi más reciente disco que se llama A Solas. Se trata de una compilación de repertorio iberoamericano. En ese disco ustedes encontrarán fados, boleros, canción venezolana, tangos, etc. Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor perdí. Ese amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Es pasión que atormenta mi tristeza. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo en mi tristeza. Si no estás conmigo en mi tristeza. No soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichosa, mi bien. Porque me quieres también. Elirio de estar contigo. Es pasión me hay. Es pasión Dad reTH y. Y yo que Es pasión bebé. Elirio de estar contigo.